...una canción que hemos compuesto hace pocos días con mi suegro, con Donomero Cárpena y este tema se llama Cinema Paradiso y es un homenaje a los cines de ayer. Rayo de luz en mi niñez de fantasía Como en un film, quiero volver a renacer el ave fénix que fui Poder borrar todo el dolor de lo que he visto, de lo perdido Sin nada para olvidar, dejar de rodar, sin una ilusión Cines de ayer que ya no está, pantalla gris de aquel chaplín Muda expresión, gesto de amor, que como yo vio sufrir La vida es la proyección que nos da la ilusión, 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 creación Donde está la verdad, donde el rayo de magia y luz La matiné del domingo, el primer cigarrillo y su azul espiral de placer Comenzaba a rodar y a crecer el asombro en mí Era un ritual que encendía la imaginación Por los besos de amor que jamás pude ver Por sentir en penumbra que puedo volar Cinta de aquel paradiso que el fuego quemó Y en el tiempo se fue y la gente olvidó Cinema, cinema, se apagó la ilusión Cinta de aquel paradiso que el fuego quemó Cines de ayer que ya no está, pantalla gris de aquel chaplín Cines de ayer que ya no está, pantalla gris de aquel chaplín Muda expresión, gesto de amor Que como yo vio su fin La vida es la proyección que nos da la ilusión, 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 creación La matiné del domingo, el primer cigarrillo y su azul espiral de placer Comenzaba a rodar y a crecer el asombro en mí Era un ritual que encendía la imaginación Por los besos de amor que jamás pude ver Por sentir en penumbra que puedo volar Cinta de aquel paradiso que el fuego quemó Y en el tiempo se fue y la gente olvidó Cinema, cinema, se apagó la ilusión ¡Gracias! Gracias.